Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ayer bajó de la sierra Un lunes por la mañana, adiós dijo a sus criaturas Me voy para Copalquín, arreglar unas facturas Cuando llegó Copalquín, Adrián andaba tomando La música de Otatíos, la que le andaba tocando Mando tocar la canción de Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitaron su pistola y también su carrillera Por el ruido de la sierra, los niños se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevaban a enterrar Adiós caballo, Ana San, adiós caballo retinto Adiós rancho del Tecuaro